Si contestas bien, Oscarcito, atención por favor, si contestas bien esta categoría y la pasas toda, lo que ganes se va a duplicar gracias a Coca-Cola. Poco. Esto, esto es bueno, esto es bueno para Oscar, pero no es bueno para Marilina. ¿Por qué Marilina? Porque si él, por ejemplo, quita un rulo de 10 millones de guaraníes, va a ir a 20 y va a estar muy cerca tú. Si quita un rulo de 20 millones, automáticamente va a 40 y ahí ya estás a Montemar. Aunque no sabemos si a Montemar porque Oscar puede decir, no, sigo jugando. Qué rica la Coca-Cola. Espectacular. Muy bien. Esta categoría se llama, mi querido Oscar, yo soy el número uno. Así se llama. Que no le toque el micrófono a la bona, me dicen ahí arriba. No, no, está todo controlado. Está controlado, sí, no. O lo que podemos hacer, ¿sabes qué? Este. ¿Y cuál? Este podemos desprender un poquitito, ¿no? Estoy a punto, pero se me vino muy... ¿Qué hace frío, palo? Ahí, a lo mejor se puede poner ahí. Solo por el confort, por supuesto. Para que esté... Ahí está. Este es más chiquitito, por lo que pasa es que molesta. Ahí está, ahí está, ahí está. Muy bien. Ahí. Y vamos a la pregunta. La pregunta es... Un arquero de Paraguay le marcó un gol de tiro libre a la selección argentina para ir al Mundial de Francia en 1998. Muy fácil. ¿Quién fue? ¿Tabarelli o Chilaber? José Luis Chilaber. Perfecto, por supuesto. Facilísimo. ¿Quiénes fueron los unos? ¿Cómo? ¿Quiénes fueron los unos? Los primeros hombres que poblaron la tierra o las tribus de Atila. ¿Quiénes fueron los unos, los primeros hombres que poblaron la tierra o las tribus de Atila? Las tribus de Atila. Perfecto. Muy bien. Y atención, por favor, porque este es un momento crítico. Oscar puede ir al rulo. Ese rulo puede desbancar a la reina de la cumbia. ¿O no? El número uno es considerado número primo, ¿no o sí? El número uno es considerado número primo, ¿no o sí? No. ¿No? No. No. ¿No? No. No. ¿No? No. ¡Efectivamente! ¡Y el señor Oscar con la bona! Bueno, atención, por favor. Che, bueno, a vos le da suerte a la gente. Suerte, ¿viste, palo? No, dale un besito a la pelada. Ahí. Ahí está. Eso, ahí está. Elegidme, por favor. Muy bien, Oscarcito. Ya se desmayó recién con el regimnasta y ahora con la bona. Ahí está. Muy bien. Atención. Este rulo, en el momento que estamos del programa, es trascendental, Oscar. Porque se duplica absolutamente. Atención. Salvo que sea, no queremos que pase el siguiente oye, por favor. No. Por favor. Ay, 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 ay. Es un número muy peligroso, Marilina. Este es un número muy peligroso. Si no estaba, si no estaba la bona, no había problema, Marilina. Pero está la bona, Marilina, está la bona. El señor Oscar, el pelado ardiente, acaba de quitar 20 millones de guaraníes. Y atención. Gracias, gracias. Espera, espera, bona. Atención, por favor, porque primero vamos a decidir, o sea, va a decidir Oscar. Automáticamente duplicaste, por lo cual tenés 40 millones de guaraníes. 40 millones de guaraníes es mucho y es poco. 40 millones de guaraníes, Oscar. La pregunta es concretamente, ¿es suficiente para sentarte en el trono o seguir jugando? Sigo jugando. Sigue jugando. Fuerte aplauso. Marilina sigue viva. Marilina sigue viva. Qué bárbaro. Gracias, bona. Espera, bona. Tomá, llévala que va con la bolacha. Gracias, bona. Chao. Bueno, muy bien. Atención. Esta categoría se llama, ¿Tenés una memoria de elefante? ¿Tenés uno? ¿Sí? De Gaster. No, pará. No me voy a asustar, señor. Bueno, ¿cuánto dura normalmente el periodo de gestación en los elefantes? ¿Dura 12 meses o dura 22 meses? ¿22 o 12? ¿12 o 22? Son las opciones. 22. 22 es correcto. Perfecto. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué famoso actor protagonizó la película El Hombre Elefante? Denzel Washington o Anthony Hopkins? Denzel Washington o Anthony Hopkins? Anthony Hopkins. Perfecto. Perfecto. Y atención porque ahora sí podemos ir al siguiente rulo y ya se vuelve a poner peligroso para el trono. Atención. ¿Qué se obtiene de los colmillos de los elefantes? ¿Marfil o nácar? Marfil. Marfil. Sí. Correcto. Sí, señor. Un fuerte aplauso. Sí. Atención, por favor. Oscar va a quitar su siguiente rulo. El siguiente rulo definitivamente puede desbancar a Marilina del Trono. O, esperemos que no, puede mandar a su casa a Oscar con un... Que pase el siguiente. Adelante. Ese rulo. Eligió un rulo del medio. ¿Qué será? 80, 100, 150. Será un duelo. Uy, 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 será un duelo. ¿Será Yetatores? No, para nada. Por favor, mira que ya vino dos veces este loco. No, no, para nada. Si viene tres veces, es imposible, Marilina. Imposible. Ay, 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 ay. Ay, 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 Marilina. Dios, tan poderoso. Se paró ya Marilina mía, no, pero Ana, Marilina. No, sentártelo, Marilina. Por favor. Por favor. Ay, Oscarcito. Debo decirte, mi querido Oscar, que este rulo define todo. Así nomás. Oscar, el pelado a fuego, acaba de quitar 40 millones más. Sí. Atención. El pelado Tatá, acaba de quitar 40, con lo que suma 80 millones de guaraníes. Sí. La pregunta para el señor Oscar. Es cierto, todavía no salió ninguno de los rulos grandes, pero 80 es mucha plata. No salió ningún rulo grande. Pero usted decide, mi querido Oscar, ¿se queda en el trono o sigue jugando? Laura está esperando acá, muy feliz. Dígame usted. Me permití tomar un trago de la Coca-Cola y te repito. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Adelante, adelante. Ah, muy rico. Oscar, ¿te quedás o no? Poneme música de tensión porque tenemos que saber si se queda o no. Eso es, amigo. Me voy al trono. ¡Se va al trono! ¡Fuerte aplauso para Oscar! Y tenemos que despedir a la querida Marilina. No, igual gracias. Gracias, Marilina. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Por favor. ¿Hay panty? ¿Hay panty? Sí, bueno. Les pido un fuerte aplauso para despedir a Marilina, una genia. Muchas gracias. Gracias, Marilina. Muchas gracias. Gracias por venir. Una genia. No solamente participó, sino que también se quedó en el trono. Y ahora Oscar defiende 80 millones de guayas niñas.